Con prisa y escondiendo por nada, amores pues a ser, a un pátano volar, por la salida de la paz. ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y nos sigue nuestro amor por todo el mundo. Amantes de verdad, y si sean vencedores, que se entere y mundo. ¿Y qué? Si nos crean de todos. ¿Y qué? Si nos buscan uno. ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué? Si nos cierran las puertas. ¿Y qué? Si nos culpan uno. ¿Y qué? Si vivimos felices, tú y yo. ¿Tú piensas que es aquel? ¿Por qué has ganado? ¿Que al hacer el amor? ¿Estoy servido? Pues créeme que no. No es miedo como Dios. ¿Por el tiempo así o? ¿Por qué no les pierdo a los demás? Vaya, vayamos los besos. ¿Por qué no les pierdo a los demás? ¿Y qué? Si nos miramos de todos. ¿Y qué? Si nos buscan los dos. ¿Y qué? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué? Si nos pierdan las puertas. ¿Y qué? Si nos buscan los dos. ¿Y qué? Si nos buscan los dos.